Brasil ¡Oléo! 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 ¡Brasil! ¡No lo puede! ¡Oléo! 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 ¡Brasil! ¡Oléo! 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 ¡Brasil! Pues es, casi, casi. ¿Qué les parece una final? Colombia con Brasil o Argentina con Brasil? Argentina, Brasil. ¡Olé! 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 ¿Qué te pareció el partido este, querido? Fue difícil. El primer tiempo estaba muy truncado. ¡Mas... Fala! ¿Qué pensás ahora de Pato con este partido que ha sobresalido? Ole, yo creo que el time ahora va a ser acertar. Demoró para acertar, pero ahora va. Temos que confiar en uno, hermano. ¿Qué te parece una final? ¿Quién sería un rival para Brasil en una final como esta? Mira, una final clássica, Palmeiras. Palmeiras, mi equipo de corazón. Pero una final aquí, Brasil y Argentina. Desde el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. Este fue un informe especial de Copa América 2011. Yo soy Piti Bocelli y estoy con Gabriel Arrieta.